Mira, montate que te queda chula Me siento bien, me siento rico Pero vamos en el Cuban Soul Train a Cuba Me siento bien, me siento rico ¡Vamos! ¡Oh yeah! I feel good I knew that I would now I feel good I knew that I would now So good So good I got you I feel nice Like sugar and spice I feel nice Like sugar and spice So nice So nice I got you All right When I hold you in my arms I know that I can do no wrong And when I hold you in my arms My love, what do you know? Me siento bien, me siento rico Mira, me siento más rico que en Puerto Rico Me siento bien, me siento rico Oye mami, tu papi está rico y pico Me siento bien, me siento rico Apriétate así con tu negrito Me siento bien, me siento rico Vámonos chula en el tren directo pa' Cuba ¡Vámonos! ¡Nada y dale mambo! Que viene acabando ¡Oh yeah! ¡Muávelo! I feel good, I know that I would now I feel good, I know that I would now So good, so good, I got you Oh yeah! You know how I feel baby When I hold you in my arms I know that I can do no wrong And when I hold you in my arms My love won't give you no harm No! Bueno, vamos a darle tumbao Yo espero que todos monten y se diviertan en este tren Me siento bien, me siento rico Ahí na' más, tumbao clavao No te equivoques Me siento bien, me siento rico Me siento bien, me siento rico Mezcla de sol y sol, oye que rico Me siento bien, me siento rico Yo te canto el sol a los cubanitos Me siento bien, me siento rico Cogele el tumbao y tira tu pasito Me siento bien, me siento rico Me siento bien, me siento rico Soirees rico Soirees rico Soirees rico Soirees rico I feel good Waouh 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 Gracias.